¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta nada, tío. Amarillas o no. Mandron, doble. Me posean, punto. Yo tengo una cámara ahí, Enrique. Aguanta la cámara. Está dentro, creo. En el sofá. Joder, no te creo. Dentro, sofá detrás. Uno, fútbol. Baja una amarillas. Dos, dos. Otro más. No. ¿Por qué sabéis quitar al puche, pa? Hay una en bomba chica. Encima de la mesa. Put... Clow by clow. ¿Puedes dronear, tú? Cuidado la ventana. Uh, que salvada te he hecho. Pues como vas a moler a otro mal. Hay una pegada a la puerta. Dejo tirar. Clow. En bridge. Cuidado, flasheo. Un más. Un más. Sigo flasheando. Una de... Tres. Tres. Uf. Voy a adelantar. Ahí llevo yo el sedax. Y soy zofa. Rojas. Pasivo y rojas. En Harry Potter. Y me he russeado el tiro Está ahí el otro You can bridge a caer Se está aguantando Ventana aún el pavo ese Estoy en muy buena posición Pero ya está Va a ir por servidores Si está en la mía Bastante xd Si no A ver Dorman Tiren mira Trap Si metes drone más esto te lo miro Tengo aquí al pavo Pegar a todo Pero como se mete en medio la bala si no se muere Es con 120 de ping Es que viene otro maldito juego Vale Ya dará el pozo One red One red Joder Y eso me hace daño Joder eso me hace daño Y nos va a matar a los dos Como sigamos aquí Espérate por mi Espérate 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 Igual Lleves otra vez Jeffy Voy voy Me voy a plantar Voy Me está corriendo para aquí Me voy Te dejo, hermano. Tenemos que plantar. Confío. Una con Monty. Au. Menos mal que lo han matado. Una abajo, bata. ¿Has elegido la ventana incorrecta? Vaya, Monty. Es que no había nadie en esa bomba, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Que los 074 y 078 del Cardean quedan mejor que él? ¿De pasarlo? ¡Él páralo, por Dios! No, no puede ser. No, no puede ser.